Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas Atención, hoy vamos a sortear 5 de estas armas, 5 de estas armas gente, son las nuevas, la versión alfa, de las que tienen daño DOT, daño corrosivo, 500 metros de alcance La única diferencia con las metralletas es el tiempo de recarga y que estas tienen un daño por segundo más elevado, hacen daño más rápido Ojo, pero será que es mejor que la metralleta, ya te lo voy a explicar en el video, así que quédate atento ¿Qué tienes que hacer para participar? Esto se acaba el próximo miércoles 10 de noviembre, ojo, se acaba ese día Dejas tu ID, dejas tu plataforma y me vas a explicar en tu comentario a qué titán se lo vas a colocar y por qué te hace falta Algo importante, cuánto tiempo llevas en el canal activo, sí, no me caigan a la coda por favor, porque no hay necesidad Ok, aparte de esto, hoy te voy a hacer una comparación Meta versus no meta Mi hangar no es meta, tengo armas nuevas, sí que sí, porque ese es mi objetivo Usar los robots que se acoplan a mi estilo de juego y al modo de juego que yo más utilizo, sí, que es dominio y ofensiva de balizas Me enfoco en tener robots que cumplan, ojo, una misión en mi hangar en todos los mapas Y sobre todo, que no van a ser balanceados, ojo, no van a ser balanceados, eso es vital Yo te pregunto, ¿de qué vale que tengas dos Oroches, un Revenant? Que no los tengas maxeados, ojo, en campeón, sí En ligas bajas, bueno, no importa que no esté maxeados ¿De qué vale que tengas tantos robots metas? Si ya sabes que van a ser balanceados porque están demasiado chetados Y lo peor, toda esa plata que gastas subiendo esos robots Lo puedes utilizar maxiando algo que te funcione Ya sean robots, ya sean módulos pasivos que son sumamente importantes Y, ¿por qué no? Dejar de gastar AU en tantos pilotos nuevos Y enfocarte en tener drones competitivos con Microchips T3 Ok, fíjate Vámonos con el gameplay Lo primero que te voy a decir Hoy en día, Liga Campeón está plagado de Fafnir Está plagado de Revenant y de Orochi Entonces, cuando tú construyas tu hangar Tienes que tener una visión de lo que está sucediendo en la meta A mí me encanta Hellburner Hellburner tiene una habilidad explosiva Que me hace hacerle daño a los Orochi que tengan sigilo Por eso yo lo considero competitivo Lo que hago es utilizarlo con armas de corta distancia Que sé que el daño por segundo es elevado Sí, no se les olvide que yo soy MK3 Pero en este video, si te quedas hasta el final Vas a ver el nivel de mis enemigos Entonces, esa excusa que siempre leo Es que ser MK3 es fácil Ya te da la victoria No siempre aplica cuando te sale otro full MK3 Ahí sí depende de quién utiliza mejor las cosas en el mapa En la batalla Y obviamente pues también influyen mucho los aliados que tienes Yo vengo en este mapa Luna Siempre es importante ir por la baliza de nosotros Y la del medio A que yo me doy cuenta Que mis enemigos están controlando la primera baliza de caza ¿Eso qué significa, pinceladas? Eso es una señal de advertencia Que tus aliados no tienen el mismo nivel competitivo que tus enemigos Y que lo más probable es que tus enemigos tengan Orochi Revenant Y están destruyendo a tus aliados Yo en este punto ya me iba a ir Hacia ese lado a ayudar Pero me llegan dos Revenant Punto débil Revenant Rapidito Punto débil Revenant Pásale por un lado si tiene armas tóxicas O si tiene armas lanzallamas O si tienen armas de estas Tónicas ¿Qué pasa con el Revenant? Él tiene la cámara de control arriba Y si tú le pasas por un lado Las armas dejan de apuntar Porque hay otros enemigos al lado Y fíjense cómo evito que me hagan daño continuo Movimiento gente El Revenant con movimiento Deja de apuntar Ya destruí a uno Y no me vayas a decir Que era nivel MK1 Porque al final te voy a mostrar los niveles de estos manes La cuestión es que tú sepas utilizar Yo considero que yo utilizo muy bien a Hellborn Algunas veces me lo destruyen Etcétera como todo Porque de eso se trata el juego Pero sí, no siempre gano Porque si no, no tuviese lógica Pero sí me la vacilo Y disfruto Ustedes no se imaginan ¿Por qué Pinceladas usa estos robots viejos? Yo tengo el mismo patrocinio Que los otros canales Que utilizan Revenant, Phasma y todo eso Pero yo disfruto Jugar con robots viejos Y destruir a la meta Eso a mí me gusta Es lo que me distrae Es lo que me hace sentir Bien cuando juego Fíjense este amigo Claro ejemplo Orochi Dos tóxicas nuevas Nivel no competitivo en línea de campeón Te consigues a un jugador Que es full MK3 con robots viejos Y no vas a hacer competencia Yo ya sabía que había utilizado Dos de sus saltos de habilidades Dije bueno Quizás le va a quedar un tercero Pero se quedó sin eso Y debido a eso Fue que no le seguí disparando Muchas veces veo que la gente Le dispara a lo rochi No, tienes que esperar Que lo rochi se quede sin habilidad Y es cuando disparas Porque es cuando tienes chance De hacer un muy buen daño Y si tienes armas Como las tóxicas Las sónicas Le vas a hacer un daño Muy pero muy rápido Ahora Clave Cosas clave Gente Me están preguntando En los comentarios Pinceladas un video De los drones Yo les aconsejo Hoy en día No sigan Gastando AU En un robot nuevo En un piloto nuevo Subiéndolo de nivel Concéntrense Ya en tres opciones De robots Viejas Ojo Y en drones Fíjense lo que yo hice aquí Aquí yo tenía oportunidad No tenía oportunidad Pero que hice Me fui hacia La pared esa Hacia el edificio Me fui cubriendo Del otro Noens Hice que el Noens Me persiguiera Y a la final Pude aprovechar El ambiente del mapa Para destruir A ese tifo Gente No es tan solo ser MK3 No es tan solo estar chetado Es también saber Cuáles son Las debilidades Y cómo aprovechar Las características Del mapa ¿Sí? Ok Ya saco El arma Nueva Esta arma ¿Por qué ¿Por qué me gusta? Bueno Yo les voy a ser sincero El daño por segundo Es extremadamente alto Puedes destruir a un titán Maxiado Con un solo ataque Con este titán Que les estoy mostrando Eso las vuelve Letal Ahora El lado negativo Fíjense cómo disparan Son lineales Son muy precisas Pero el disparo Se va Hacia el medio Las metralletas No funcionan así Tienen un poco De dispersión Y eso las vuelve mejor Sí y no Prefiero estas Porque hacen un daño Por segundo Muy elevado Pero las metralletas Son más Efectivas En contra del Fafnir Y el Orochi Contra cualquier robot Que tenga velocidad Entonces En ese aspecto Me ha gustado más La metralleta Ahora Estas armas Tienen un daño Por segundo Elevado Como les digo Y un efecto Dot Y es lo que en verdad Sientes Que hace daño Aparte del daño A veces Destruyes a un enemigo Porque le queda El efecto Dot Que es la corrosión Eso Es lo que pienso De esta arma La recarga La recarga Es un segundo Distinta Esta es de 9 Y las metralletas De 8 Así que no sientes nada No sientes Como que Es que eso es Determinante Fíjense acá Como le destruyo Este Nodens Este amigo Le bajó muchísimo La vida Acuérdense que El Nodens Tiene resistencia Allí Porque está usando Sus habilidades Estas armas Son meta O no son meta Bueno Si ya tienes Una metralleta Maxiada Te diría Si te ganas Una de estas Y tú tienes PT de sobra Ya tienes Al menos Un cañón Reactor Maxiado O sea Ya tienes Cañón Reactor Ya tienes Antimate Reactor Ya tienes Un antisigilo Porque Tienes que tener Los titanes Con antisigilo Si ya tienes Todo eso Si te diría Bueno Ve con un arma De estos Si no Quédate con Tus metralletas Que van a funcionar Muy pero muy bien Todo depende de ti No es tan solo Vuelvo y repito Ser Full Maxiado Sino saber Utilizar Lo que tienes En tu hangar Fíjense que acá yo estaba disparando Y volteé Porque bueno En la batallita Vi que había un aliado allá Si Y me volteé A darle soporte Y pude evitar Que ese nodens Recuperara la baliza Si gente Siempre está alerta Fíjense lo que hace este 150 es el nivel Maxiado Él sale a saco Confiado Ojo Confiado De que es Full maxiado Y no se da cuenta Que está sucediendo En el campo de batalla Así que alguien como yo Que está por allí Escondido Esperando que salga Y se venda Lo destruye Ojo Vuelvo y te repito No es tan solo Ser Full MK3 Sino saber Jugar Algo determinante Ser Full MK3 Si que te da ventaja En ciertos modos de juego Como FFA Pero en este modo de juego A mi me encanta Dominio Porque Ejemplo Ayer perdí varias batallas Por los Lokis Los Lokis están de moda Gente Los Lokis están de moda Y ya me habían destruido El Titán Así que perdimos Por los Lokis Era Springfield Y era Canyon Y también perdí otra En Power Plant Y de verdad Que esos Lokis Que saltan Son imposibles De alcanzar Y perdimos Otro consejo Que te doy Cuando ya te van a destruir Destruye Tú mismo Tu robot O tu Titán Si tienes otra opción Obviamente Fíjate el control De balizas Oh mi Dios El control de balizas Estaba así Gente Así Nos tenían Jodiendo Algo que es clave Y que tú te das cuenta Que tus enemigos Saben jugar Es que siempre Intentan Robarte Una baliza De tu casa Aparte De la del centro De esa forma La batalla Se acaba Mucho más Rápido A mi me encantó Esta batalla Por dos razones Mi equipo No estaba maxiado Estos enemigos Estaban full MK3 Dos de ellos Si que pude ver Y yo soy full MK3 Así que estuvo Bastante Bastante Buena Y había Competitividad Lamentándolo mucho Pues Algunos de mis compañeros Eran nivel 10 y 11 Y yo sé Que alguien Nivel 10 y 11 No es competencia Así En un mano a mano Pero fíjense Este detalle El Tiffon Se volvió Face Chief O algo hizo Ahí Y no controló La baliza El Hawk Se fue A hacer más daño Pero por qué Tienes que hacer más daño Si tienes que ganar Y me dejó aquí Solo la baliza Y yo pude Controlar En los últimos Segundos Esta baliza Y gané Gané Esta baliza Y el resultado Fue Victoria Gente No Es tan solo Hacer daño Fíjense que ese Hawk Se fuese quedado allí Sacrificando su robot Y fuesen ganados Si o no Bueno Si llegaste hasta este punto Te voy a mostrar ya Los niveles De los enemigos Y algunos aliados Porque bueno No siempre puedo ver todo Porque son de otras plataformas Pero si llegaste hasta acá En tu comentario Al lado Ojo Al lado De tu plataforma Solo Al lado De tu plataforma Vas a dejar Un emoticón Un icono De corazón Color rosado Allí Vas a tener más chance De ganar Si Vas a tener más chance Fíjense Full MK3 Full MK3 Y el otro Bueno Tenía un Warman MK2 12 Y el otro El compañero Por ahí Por ahí Ya lo vi Full MK3 También Así que bueno Fíjense Este es un compañero mío Que yo pensé Estaba maxiado Porque es un clan Rango S Y fíjate que no Él comete El error De subir Un Orochi Al MK3 Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien Y espero que tengas Suerte Y te ganes Una de estas armas Bye 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 bye